¡Oh, oh, oh! Repítelo después de mí en alta voz y dilo Si Dios lo dijo, yo lo creo Y Él lo hace Vamos, aplaudiendo fuerte, conmigo ¡Listos para saltar! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si Dios lo dijo, yo lo creo Si Él lo dice, prepara Levanto alas y prendo el vuelo Si Él lo ha dicho, sobre mí morar Una voz desde el cielo, buscándome las estrellas en un cielo de inmensidad Como las estrellas serás, sólo abre ya tus alas para poder volar Piensas que el contrabito es muy fuerte para volar Y mis alas pudiera flaquear Más me dices, es perfecta la condición y en ti lo imposible se puede lograr Si Dios lo dijo, yo lo creo Si Él lo dice, Él lo hará Levanto alas y prendo alas y prendo el vuelo Si Él lo ha dicho, sobre mí Si Dios lo dijo, yo lo creo Si Dios lo dijo, yo lo creo Si Él lo dijo, yo lo creo Si Él lo dijo, Él lo hará Levanto alas y prendo el vuelo Si Él lo ha dicho, sobre mí Sobre mí, sobre mí Gracias por ver el video.